Nina Sicilia es una reconocida y exitosa ejecutiva, reina de belleza y animadora de televisión. Saltó a la fama luego de haber participado en el Miss Venezuela 1985, representando al estado Monagas, donde se tituló primera finalista, dándole la oportunidad de participar en el concurso Miss International en Tokio, Japón, y también, certamen que ganó, convirtiéndose en la primera venezolana en obtener este título internacional. A lo largo de su carrera, se ha desarrollado como presentadora de innumerables programas especiales, de variedades para Venevisión y para la cadena Univisión. Participó por tercer año consecutivo como jurado de la magia de ser Miss, y en la actualidad, se desempeña como presentadora de eventos a nivel nacional e internacional.